Y este es otro informe desde Bicentenario Plaza, donde siguen las promociones de fin de año, la temporada navideña. Ahora, aquí en el local número 75, donde Kimi y Kami. Kimi y Kami. Bueno, vamos a ver qué nos dice la vendedora. En este momento está dedicada a elaborar las bolsas para empacar los regalos. Sí, señor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos ofreciendo a todos nuestros visitantes de Juguetería General. Tenemos la LOL, tenemos a Rumpelkampur, a Spiderman, a todos los reservados. Ya tenemos el surtido completo de Navidad. Sí, sí. Y en este momento estamos preparando los regalos, las bolsas. ¿Usted aquí entrega todo empacado? Todo debidamente empacado para que el niño se sienta mucho en esa casa y no solamente los niños, también los padres, los abuelos, los hermanos. Ya todos los usuarios se sientan empacados, miren cómo quedan. Y con estos mollos se pueden hacer. Para entregar un detalle con todas las de la ley, como decimos. Mira, se tapa aquí la cajita. No es sino agregar el regalo y la tarjeta. Y queda listo. Otro regalo. Otro regalo. Mira qué belleza. Y no solamente si ya la persona tiene el regalo, viene y compra la cajita tipo regalo. Sí, señor. A unos precios súper favorables. ¿Qué precio tienen estas cajitas? Por ejemplo, esta caja cuesta 4 mil pesos. ¿4 mil pesos incluido el adorno? Esta sí caja cuesta 4 mil pesos. Y si le ponemos un boñito, pues que sea azulito. Con los agregados que tiene. Sí, con los agregados que queda súper lento. La ventaja que tiene nuestros clientes es que pueden llevar la caja y en la casa y pagar los regalos. ¿Usted me dijo alguna vez que tenía servicio a domicilio? Sí, pero por estos días no. ¿Por estos días no? Bueno, pero que vengan aquí al local número 75, el pasillo... El pasillo número 4. El pasillo número 4 porque cambió la numeración. ¿Ya encuentran los regalos, los juguetes, los peluches que no pasan de moda? Y peluches, vamos a traer más peluches en día. Vamos a traer mini, vamos a traer Stitch, vamos a traer la pepa... Con todos los personajes del momento. Sí, señor. ¿Cuál es el personaje que más solicitan en peluche? Stitch. Sí. Stitch Rosado, los que más se ven. Y la mini, son los que nunca pasaron de moda. Bueno, entonces vaya deseándole Feliz Navidad a toda nuestra clientela y dígales, pues lo que usted quiera. Bueno, yo les deseo una Feliz Navidad a todos, a todos, a todas las personas del mundo. Que sean muy felices, que con su familia, con los más queridos, que Dios los bendiga siempre, cada día de su vida. Y que no tome tanto. Y tenemos aquí a otro de los vendedores de Kimi, Kami. A ver, también su mensaje de Navidad para todos sus amigos. Para que vengan aquí a este local número 75. No, pues que vengan acá y que nos compren, porque aquí tenemos el gusto de atendernos a cada uno de ustedes. Bueno, esta es la invitación entonces de Kimi y Kami. Local número 75. Local número 75. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Les desea la revista Ser Emprendedores. Muchas gracias.